Hola, en la siguiente serie de videos vamos a empezar a estudiar un concepto muy importante, elemental en el estudio de funciones, que es el dominio, es decir, los valores que puede tomar su variable independiente, conocida normalmente como x, y la imagen o recorrido, que son los valores que toma y justamente a partir de esos valores que puede tomar x. Entonces, en la descripción del video van a encontrar una lista de links con varios ejercicios sobre este tema, pero vamos a comenzar primero, en este video, una introducción a cuáles son las restricciones del dominio, ¿bien? Acompáñenme. Estas restricciones son 3, e involucran a los denominadores, los logaritmos y las raíces pares. ¿Qué pasa con los denominadores en una función? Bueno, ellos deben ser distintos de 0, porque no se puede dividir por 0, no está definida. Por ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a x al cuadrado dividido x menos 1, yo debo decir que x tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Porque si x vale 1, 1 menos 1, esto me daría 0, y no está definido. ¿Bien? Esta es la primera restricción. Denominadores distintos de 0. Luego, los logaritmos. Los logaritmos, sin importar su base, por ejemplo el logaritmo natural, tienen un argumento, ¿no? Por ejemplo, el argumento de x menos 1. ¿Qué pasa con ese argumento? El argumento debe ser positivo. ¿Bien? No está definido el logaritmo de un número negativo. A su vez, las raíces pares, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada, o raíz cuarta, o raíz sexta, ¿sí? No importa qué raíz, siempre y cuando sea par de, por ejemplo, x menos 1, que va a ser mi estrellita para ejemplos. ¿Qué pasa con este argumento? Este argumento de aquí, si la raíz es par, tal y como lo tenemos aquí, que es raíz cuarta, por ejemplo, debe cumplir que sea mayor o igual a 0. Bien, entonces, tenemos estas tres restricciones. Vamos a resaltarlas. Denominadores distintos de 0, logaritmos positivos, y los argumentos de raíces deben ser mayores o iguales a 0. Teniendo en claro estas tres restricciones, la verdad que buscar el dominio de funciones va a ser bastante sencillo. Bien, la imagen a veces sí hay que adoptar estrategias un poco más complicadas, pero en general el dominio no tiene ningún tipo de problema. Bien, como les decía antes, en la descripción del video van a encontrar links a varios ejercicios para poder practicar este tema. Bien, así que comencemos. Hasta el próximo video.